Muchas bendiciones, amigas y amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer marzo 2018 soltero, expresado por los cielos, certificado por la fuerza al revés, caballo de basto al revés y 10 de oro. Serán los cielos los que se expresarán para usted. Y con respeto, dichas tres cartas les certificarán la información para su vida, para su existencia terrenal. Ahora bien, antes de eso están apareciendo tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos. Sol en Pisces podrás sentirte fuerte para señalar el camino del amor. Sol en Casa 4, amar sin esperar nada a cambio. Sol Cuadratura Marte, amor al aire libre. Podrá ser un sueño hecho realidad. Ahora sí, cáncer, marzo 2018. Soltero, vamos con el mensaje introductorio de los cielos. Se dice que así como aquel es una visión profética para su vida. Se dice que así como aquel que estando en medio de las nubes llega un ángel negro y le lanza una flecha y cae porque la nube se rompe, pero al caer llega la mano de Dios y lo eleva nuevamente para que nuevamente se encuentre en la cima, para que nuevamente se encuentre en el lugar de los ángeles, para que nuevamente encuentre un amor, una nueva pareja que le sirva la comida, que le dé el abrazo, que le dé ese beso en la frente tan importante y ese abrazo, que sea el abrazo de la verdad para él, de la sinceridad y de la lealtad, que es una de las cosas que esta persona estará buscando en el amor. Hay que decirlo, sobre todo, hay que decirlo, la lealtad, hay que decirlo. Esta persona, hay que señalarlo, estará buscando ante todo en una relación de pareja la lealtad. Ahora, hay que dejarlo bien claro. Ahora bien, cáncer, vamos con, es que está apareciendo la lealtad, una fuerza poderosa y mira quien está apareciendo, la carta de la fuerza al revés, cáncer, para los solteros. Vamos hoy a conectarnos con la energía celestial de la carta de la fuerza para cáncer, los solteros. Se dice que así como aquella dama que en su cuarto decide colocarse sus mejores prendas y esta dama se coloca su mejor vestido y aunque algo indecisa recibe la llamada para salir a una disco, a salir a bailar, a salir a comer hamburguesa. Fin de la visión profética para usted. Así usted también podrá prepararse de la mejor manera para ir al encuentro con el amor. Han habido relaciones de pareja anteriores que no han representado nada positivo ni nada constructivo para usted. Porque una de las cosas que usted deseará en la relación de pareja será precisamente lograr una relación constructiva donde se pongan metas entre ambos. Una relación en la cual si usted se siente algo cansado, algo cansado, esté la otra persona para apoyarlo, esté la otra persona para apoyarla. Fin de la visión profética para su vida. Así, usted también, de alguna manera, entenderá la importancia de la luz que se genera cuando hay dos, cuando hay dos unidos. Hay una luz muy importante que emerge y esa luz usted la quiere vivir. Pero una luz de, usted desea un romance para su vida que esté basado en la lealtad, en el compromiso firme, pero sobre todo en la sinceridad. Hay que decirlo. Hay que entenderlo así, en la sinceridad. Ahora bien, ahora bien, ¿qué sucede? La sinceridad, ¿por qué? Porque usted sabe que hoy en día hay mucha competencia en el amor. También sabe que hay mucho libertinaje, mucho internet, mucho video por ahí. Así que usted desea la sinceridad. Mira, si siento esto, siento esto por ti, este es el libro abierto de mi vida. La visión profética de los cielos hoy está certificada para usted por la Carta de la Fuerza al revés. ¿Por qué? Porque se está haciendo referencia a la fuerza de la sinceridad. Que no es fácil abrir el libro, hay que tener fuerza. No es fácil abrir el libro de la vida y decir, bueno, me ha ocurrido esto y esto y esto, he fallado en esto y esto, pero contigo vamos a avanzar juntos como pareja porque eso va a quedar atrás. Es decir, va a quedar dominado. Así como esta dama que usted está viendo en pantalla está dominando la fausé de un león. Ahora bien, está apareciendo la Carta del Caballo de Basto. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la Carta vinculada con el Caballo de Basto al revés. La Carta del Caballo de Basto al revés es una visión profética. Así como aquella dama que bañándose en aguas oscuras decide salir a aguas más claras. Y esta dama, donde antes había oscuridad, comienza ahora a sentir el brillo de luz para su vida. El brillo de luz para su corazón. Y comienza a sentir las alas celestiales a través de las cuales está siendo investida. Fin de la visión profética para su vida. Así usted también como mujer podrá entender que ha vivido momentos de depresión en el amor. Así usted también como mujer puede haber entendido que ha vivido momentos donde de alguna manera ha sentido desgano en el amor. Pero usted quiere dejar eso atrás. Usted quiere que todo eso sea un pasado lejano. Que ni siquiera usted recuerde. Por lo tanto hay que decirlo. Usted se conectará con una energía celestial renovadora. Que la conlleve a encontrar una persona que sea detallista con usted. Mira mi amor, te traje esto. ¿Te gusta? Ah, no te gusta. Mira, voy a devolverlo. Porque quiero traerte algo que a ti te gusta. Quiero traerte algo que a ti te haga sentir bien. La visión profética de los cielos está certificada por el once de basto. Muchos me estarán diciendo, Enrique, ¿por qué el once de basto está al revés? La carta del once de basto está al revés. Porque habla de un hombre que puede acercarse a su vida. Una pareja que puede acercarse a su vida. Y aunque, aun cuando, no llene completamente los objetivos. Los deseos de usted estarán basados en que esa persona sea persistente. Y vaya desarrollando las herramientas para ir llenando los vacíos que usted pueda haber sentido en el amor. Las herramientas están representadas por el basto que trae en la mano este caballero del caballo de basto que usted está viendo en pantalla. Al revés. Ahora bien, está apareciendo la carta del diez de oro. Vamos a profundizar en el mensaje vinculado, el mensaje asociado a la carta del diez de oro. El diez de oro, hoy más que nunca, es una visión profética para su vida. Hace referencia, así como a aquellos dos que están entre la oscuridad y la luz. Es una visión profética. Se debaten entre la oscuridad y la luz. Se debaten entre el sí y el no. Se debaten entre la generosidad y el egoísmo. Pero uno de los dos desfalleció en el camino. Se cayeron los lazos del amor. Se vinieron los lazos del amor al piso. Y dice la visión profética para su vida. Que la persona que se mantuvo en la luz, que siguió soñando en el amor. Encuentra más pasión, un abrazo más fuerte en el amor y una intimidad más fuerte. Una relación con una intimidad más fuerte. Así que como dice Reflan, no hay mal que por bien no venga. Fin de la visión profética para su vida. Así, usted también, como persona, encontrará que el baile del amor no es sencillo. Hay personas que desfallecen por desgano. Hay personas que se vienen al piso por preocupaciones mentales. Hay personas que desfallecen por enfermedad personal. Usted no, de alguna manera, usted se siente en la plenitud de la vida. Y usted desea encontrar una persona que en medio de la adversidad de la vida, en medio de las discusiones de la relación de pareja, que se puedan suscitar, que se puedan sobrevenir. Esta persona esté en la capacidad de levantarse una y otra vez. ¿Para qué? Para que usted respire profundo. Y cuando vea que esa persona se levantó de la desgracia, usted sienta que vale la pena seguir soñando con el amor. Fin de la visión profética para su vida. Muchos me estarán preguntando, ¿por qué aparece el 10 de oro, Enrique? El 10 de oro habla, hace referencia a la importancia de que llegue al amor, un amor para su vida, que sea fuerte físicamente. Que sea una persona que la levante en los brazos. Levantar en los brazos es una metáfora que usan los cielos para decir que esté dispuesto en las malas, aun cuando se esté hundiendo en el lodo, a decirle, tú no vas a tragar el lodo. Tú no te vas a hundir en este lodo porque en este lodo estoy metido, soy yo. Pero yo te tengo sostenida en mis brazos, te tengo sostenido en mis brazos. Es la fuerza, el amor quien sostiene la relación de pareja. Y llega entonces, cuando los cielos ven la cosa, cuando los cielos ven la situación, cuando los cielos llegan y ven como esa persona lucha a pesar de estar sumergido en el pantano. ¿Pantano? ¿Qué representa pantano para los cielos? En el planeta Tierra viene a representar situaciones de depresiones laborales, situaciones donde hay traiciones. Esta persona tiene traiciones de amigos, de amigas, ¿ok? Entonces llega la mano de Dios y levanta súbitamente a esa persona. Y nadie entiende por qué, pero si esa persona ya estaba caída, ¿cómo se levantó? Llega la mano de Dios y lo levanta. Algo inexplicable para muchos, pero que solo entiende la visión de Dios. ¿Ok? Bueno, fin del horóscopo, qué intenso. Hoy verdaderamente intenso. Muy bonito porque aparece el 10 de oro. Son puras cartas de fuerza en el amor, ¿ok? Muy, pero muy bonito en el amor soltero. Vamos ahora a seguir hablando de cosas bonitas. Vamos a hablar de, nada más y nada menos, la Madre Celestial. ¿Ok? Vamos a hablar de la Madre Celestial. Hoy más que nunca llega la Madre Celestial a nuestra vida. Llega la Madre Celestial a nuestra existencia terrenal. ¿Para qué? Para invitarnos a florecer. Ese es el mensaje. Florecer tiene que ver con dar lo mejor de nosotros mismos. Florecer tiene que ver con mostrar el brillo de nuestros corazones. ¿Y florecer tiene que ver con qué? Florecer tiene que ver con encontrar soluciones frente a la adversidad. ¿Ok? ¿Ok? Podríamos decir, inclusive, este mensaje podría ser tres pasos para florecer. Cuando se dice dar lo mejor de nosotros mismos, bueno, imagínense ustedes. Hay personas que a veces sin manos, sin pie, han logrado ser grandes artistas. Pintando con su boca, sosteniendo un pincel con su boca. Mostrar el brillo de nuestros corazones tiene que ver con... Está asociada a muchas cosas. Está asociada a la historia personal. Está asociada al entorno. ¿Ok? A quienes te rodean, quienes los rodean. Y en base a todo eso es que se puede mostrar el brillo del corazón. ¿Ok? El brillo del corazón significa que tanto somos capaces para aguantar la adversidad, la desgracia, las traiciones. ¿Ok? Y seguir brillando. ¿Ok? Y tú estás por dentro, bueno, que estás pensando en una desgracia, una traición que te hicieron y tú estás dando una ponencia internacional, por ejemplo. ¿Ok? Eso tiene que ver con mostrar el brillo de tu corazón. Encontrar soluciones frente a la adversidad. Bueno, es algo sencillo, ¿no? Es algo sencillo, pero quizás en la práctica se complica un poco. Encontrar soluciones a la adversidad significa, de alguna manera, ver cómo, ver cómo, avanza a veces el enemigo, pero no necesariamente tenemos que enfrentar al enemigo. Porque, por ejemplo, pueden avanzar los cocodrilos, dicen los cielos, ¿no? Y entonces pueden avanzar hacia usted, pero si usted se mueve un poquito hacia un ladito, de repente ellos caen, porque usted está al borde del precipicio. Entonces, de alguna manera, cuando se acercan los cocodrilos a usted para empujarlos, a que usted se vaya al borde del precipicio, usted se aparta. Y resulta ser que los cocodrilos se caen al despeñadero. ¿Ok? Qué intenso, ¿no? Qué intenso el mensaje, ¿no? El precipicio y los cocodrilos. ¿Qué les parece? Un tema bastante rudo, ¿no? Este tema, bueno, se ve en las universidades, se ve en tiempos transmodernistas, en la internet, con el uso de los sistemas informáticos, de las billeteras virtuales, de la criptomoneda. Bueno, en el uso del trading, ¿ok? Pudiéramos, inclusive, hacer un video especial de esto. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Estamos felices, estamos investidos en el brillo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, del Maestro Jesús, y la unción del Espíritu Santo, el bautismo de Juan el Bautista. Vamos a aprovechar las aguas que llegan a nuestras vidas para recibir el bautismo del Juan el Bautista, pero también el bautismo de luz, de fuego del Maestro Jesús. Amén.